Esperate, ¿dónde está? Aquí está, es muy bueno Está más duro que la obsidiana del Minecraft ¿Qué trajo? Que la piedra madre, que la roca madre Que el haberlo, sí, sí ¡Dios! ¡Dios! Mírate No estás consciente Y si no se tendría que mostrar al mundo lo que puede ser ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo único que lo mantiene de pie es el poder ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y no lo deja caer! ¡La birra no la deja caer! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No deja caer la birra, boludo! ¡Mira! ¡Es como tiene la mano! ¡Ja, ja, ja!